Todos los productos tienen un ciclo de vida que es más o menos largo, que tiene una duración variable, que comienza cuando son introducidos en el mercado y termina cuando aparecen otros productos sustitutivos que cobren esa necesidad mejor que nuestro producto. El ciclo de vida de un producto tiene distintas fases. La primera sería la de introducción o lanzamiento, la segunda la de crecimiento, la tercera la de madurez y la cuarta la de declive. Vamos a verlas uno a uno. Cuando la empresa lanza su producto al mercado, antes ha realizado grandes inversiones en investigación de mercados, en el desarrollo del producto y en la publicidad. Por ello en esta fase es típico que los costes totales sean mayores que los ingresos y por lo tanto estemos en pérdidas. En esta fase es esencial dar a conocer el producto. Para ello utilizaremos las redes sociales, la publicidad en internet y los canales tradicionales como son la televisión y la radio. En la fase de crecimiento, el producto empieza a ser conocido, las ventas crecen rápidamente y empezamos a tener beneficios. Al final de esta fase empiezan a aparecer los productos sustitutivos que nos harán la competencia. En la fase de madurez, las ventas y los beneficios crecen cada vez más lentamente, aunque se mantienen altos. Eso es debido a que empieza a haber una fuerte competencia en el mercado en el que nos movemos y para mantener la cuota de mercado es posible que tengamos que hacer bajadas de precios o algún tipo de oferta. Por último llegamos a la fase de declive, donde el mercado está saturado de productos sustitutivos y las ventas empiezan a disminuir y con ello los beneficios. En este punto la empresa tiene dos opciones. Una es hacer una fuerte campaña de marketing para intentar relanzar el producto y la otra es simplemente retirarlo del mercado. Podemos ver un resumen del ciclo de vida del producto en la siguiente gráfica. En la primera parte tenemos la introducción, la fase de introducción, en la que se tienen pérdidas porque las ventas son pequeñas. En la segunda fase de crecimiento, las ventas aumentan rápidamente y entramos en beneficios. En la tercera fase de madurez, las ventas se mantienen altas, pero cada vez cuesta más que crezcan e incluso pueden empezar a decrecer. Y los beneficios se mantienen altos también. Y por último tenemos la fase de declive, donde las ventas bajan y podemos entrar en pérdidas nuevamente. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya quedado claro el concepto de ciclo de vida del producto. Puedes suscribirte al canal donde tengo muchos más vídeos de economía de la empresa y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.